La maternidad es un acto de generosidad que haces cada día. Es ponerse en segundo lugar en todas las decisiones que tomas. Es el paso de una profesión que requiere mucho tiempo, mucho cuidado del físico. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre tu carrera. ¡Mamá! Madre. Es, aparte del cambio físico, que supone un embarazo y un posparto. Tener que despertarte y luego ir a trabajar y venir aquí como si no hubiese pasado nada. Te sientes que no estás al 100% en ninguno de los dos trabajos. Pensar, ¿cuándo llega el momento que descanso? Es un cambio radical, cuando tienes ayuda familiar y apoyo, sobre todo en las giras. Es como que tienes que organizar más a largo plazo porque son más días. El ballet, lo bueno que tiene, es que como empieza con ejercicios muy progresivos de barra, es muy buena idea para volver a ponerte en forma. No es fácil, con la profesión que tenemos, compaginarlo con la maternidad. Así que me ha cambiado. Tengo una relación diferente con la danza. No sé cómo explicarlo. Ha tenido influencia en cómo bailo como artista, yo creo. Bailar creando mi legado. 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 Gracias.